Arturo, maestro Flores. Bien, este, ¿cómo se siente por el hecho de recibir esta escuela? Muy contento, porque la escuela, iniciamos desde el inicio, no había nada, era una tierra que puso polvo. Me vine a fundarla y gracias al señor gobernador, pues, ya tenemos aquí un plantel ya más digno. ¿Hace cuánto tiempo que se fundó esta escuela? En el 15 de agosto del 2015. ¿A cuántos niños atiende en ese plantel? Ahorita, 150. Niños, colonia de gobernadores, colonia de San Lucas, colonia de Panoramia. Bien, y ahora los maestros, ¿cómo ve el ánimo en ellos? Oh, muy bien, son maestros jóvenes que le ponen todo el entusiasmo. En esta escuela no hay falta de maestros, todos se dedican a trabajar, porque queremos un buen aprovechamiento de los niños, un buen rendimiento. Bien, y entonces, ¿qué le diría al gobernador por el hecho de remodelarles prácticamente toda la escuela? Pues, ¿qué le pediría, no?, que nos apoye, pues, nosotros vamos a echarle ganas para que la escuela tenga un buen rendimiento escolar, porque la escuela ya está llegando más, creo que para el año ya va a llegar unos 200. ¿Cómo beneficia ahora estas nuevas aulas a los niños? Muy bien, no teníamos las condiciones, estábamos en el aire, en el frío. Ya con esto que tenemos ahorita ya está mejor, ya los niños ya no están en el aire libre. ¿Cómo beneficia ahora? ¿Cómo beneficia ahora? ¿Cómo beneficia ahora? ¿Cómo beneficia ahora?